Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi terraza. Desde aquí hoy les traigo a la abogada Lacey Jiménez, que siempre nos está presentando estos temas tan interesantes y tan importantes de conocer, sobre todo para quienes estamos aprendiendo a vivir aquí en Estados Unidos. Y no sabemos, por ejemplo, el tema de los divorcios, el tema de la custodia legal de los niños, etc. La abogada Lacey Jiménez es justamente abogada de familia, porque aquí los abogados de familia se encargan de todo esto. Si usted se está pensando en separar, si usted está pensando en cualquier tipo de estas cosas, pues busque siempre asesoría legal en Gallardo López con Lacey Jiménez. ¿Qué tal, abogada? Buenos días. Buenos días, Mario. Gracias por esa presentación. ¿Cómo está todo? Muy bien, muy bien. Y esta semana hemos tenido esa noticia de Shakira llegando a Miami, pero además... Vamos a Shakira en Miami. Sí, la congresista María Elvira Salazar, bienvenida, esta es tu casa, y a otro que le salpique, bueno, las autoridades, por supuesto, todo el mundo feliz porque Shakira está aquí, ella se despidió de Barcelona, una ciudad preciosa, por cierto, y bueno, vino para acá, para la ciudad del sol. Y esto a mí me generó un montón de interrogantes. Bueno, tenemos que preguntarle a la doctora Lacey Jiménez, ¿qué pasa cuando uno se divorcia? ¿Puede trasladar a los niños así, sin permiso de la corte? ¿Cómo es este proceso? Está gracioso, dice la ciudad del sol. Me recuerda a Luis Miguel, que si te voy a dirá, no es México. Pero bueno, nada, tenemos a Shakira, ¿no, Luis Miguel? Bueno, ¿qué pasa en estos casos como Shakira, que se fue de Barcelona después de 10 años estar ahí? Otra gente dirá, pero bueno, ¿por qué no se puede ir? Si ella es de Barranquilla, ella es colombiana, ella no tiene por qué pedir. Sí, cuando tú te pones su residencia y eres residente de un país, aunque no seas ciudadano, y tienes hijos menores de edad, tú tienes que pedirle permiso al padre para poderte relocalizar. Si el padre no te da el permiso, entonces el juez es el que tiene que hacer la decisión. Si usted se lleva a los hijos sin permiso del padre, o sin el permiso del padre, pero un juez te dio esa autoridad de poderte relocalizar, siempre es más de 50 millas. Fíjate, no es de un país a otro. Mucha gente piensa, si me voy del país, tengo que pedir permiso. No. Es decir, por ejemplo, a veces para poderte ir de, no sé, de Los Cayos, para... Exacto. ...tubieras que pedir permiso y no te puedes relocalizar. No es que cada vez que te vayas a mudar, tienes que pedir permiso, pero sí, si es más de 50 millas donde tú vives. Eso es muy importante. En este caso, las personas dirán, bueno, ¿y cómo lo pudo hacer ella? Para aquellos que no estuvieron siguiendo las noticias, ellos tuvieron un divorcio. Bueno, me imagino que casi todo el mundo ha sido estas noticias porque está por todas partes. Pero a través del divorcio ellos llegaron a un acuerdo. Es decir, el juez no fue el que lo decidió, fueron ellos dos mismos que llegaron a un acuerdo donde él le dio el permiso para que ella se relocalizara aquí. Si él no lo hubiera dado, hubieran tenido que ir a frente a un juez y Shakir hubiera tenido que demostrar. En Barcelona las leyes pueden ser diferentes aquí, pero les voy a explicar a los oyentes que son los probablemente más interesados en que si ellos algún día fueran a hacer algo, ¿cómo lo harían? Aquí tuvieras que probar que es el mejor interés del menor irse. Es decir, no que va a ser mejor para ti, por supuesto. Si económicamente va a ser mejor para ti, tú puedes hacer la analogía de que, por supuesto, el menor también va a ser mejor. Porque si la mamá económicamente está mejor, probablemente el niño también va a estar mejor. Pero hay muchos factores que el juez va a tomar en consideración si no logran llegar a un acuerdo. Y no es un acuerdo de que vamos verbalmente a llegar a un acuerdo. Usted no se vaya porque el acuerdo verbalmente va al aire, sin tener el caso abierto en corte, una petición para relocalización, y adentro de esa petición el acuerdo es bailado en corte, pero no es solo tener el acuerdo firmado por los dos. Ustedes necesitan una sentencia final. Es decir, no me malinterprete cuando digan que el juez tiene que firmar una sentencia final. El juez no tomó la decisión, pero el juez tiene que hacer una sentencia final para ratificar ese acuerdo. Ahora, si es en estos casos de que ustedes no llegaron de acuerdo y no hay un acuerdo para que el juez lo pueda ratificar, entonces el juez va a hacer un juicio. En el juicio, entonces, que va a tomar diferentes factores. ¿Cuáles son los factores que se tomarían en consideración? ¿Cuántos familiares vas a tener? ¿Dónde vas? Vas a tener el niño aquí, por ejemplo, puede no tener familia, y en Tampa está la abuelita, los primos, o va a tener más support in family alrededor de él, y se va a crear un niño con más familia. Eso puede ser beneficioso para él. Por ejemplo, aquí la madre tiene un trabajo de 2,000 pesos mensuales, y en Tampa consiguió uno por 3,200 mensuales. La renta de aquí le eran, no sé, 2,200, y en Tampa la renta va a ser 1,100. O sea, cuando empiezas a un factor más, un factor positivo más, un factor positivo, en la totalidad el juez puede determinar que el mejor beneficio del niño es mudarse para Tampa y no estar en Miami. De nuevo, puede ser de aquí para Tampa, de aquí para China, de aquí para Latinoamérica, no importa. Después que te vayas a mudar más de 50 millones, necesitas el permiso de un juez. El 50 millones no es nada. Yo estoy pensando, es casi la distancia de mi casa al trabajo, el doble, pero es nada, es nada. 50 millones es nada. Doctora, una pregunta. ¿Esto aplica también a los casos de los hijos que son concebidos fuera del matrimonio? Es decir, papá, mamá nunca se casaron, y bueno, nunca se divorciaron, pero la custodia del niño y si se van a mover, ¿esto aplica igual? Mira, esto aplica para estos padres si tienen ya una orden en la corte de custodia establecida. Si ya ustedes fueron a corte y ya se separaron, o se separaron el papá, le puso una petición para establecer sus derechos como padre y establecer la paternidad, pues usted todavía aún va a tener que pedir el permiso. Ahora, si el padre nunca fue a la corte, nunca estableció sus derechos, entonces la mamá va a poder irse. Igualmente, nunca es beneficioso para un caso de que te lleves al niño sin dejarle saber que te estás yendo. Tú puedes irte y filear la petición para dejarle saber que estoy yéndome a tal lugar. Ahora, que el juez va a dar una orden de que tengas que regresar, no porque no estuviste violando ninguna orden. Cuando la mamá se fue, el papá no había establecido sus derechos como parental responsabilidad y la mamá podía tomar decisiones sola. Por eso es muy importante que todos aquellos que nos están oyendo, aunque usted esté casado o no casado, usted nunca se casó con la mamá de su hijo y usted está hoy felizmente juntado con ella, ponga sus derechos en corte. Es decir, usted no va a establecer custodio, usted lo va a establecer es su paternidad legal y usted va a establecer lo que es parental responsibility, que es la de quién toma decisiones sobre el niño. Decisiones grandes, como qué médico, qué pediatra, si se va del país, si se va a mudar. Si usted no tiene establecido eso, el día de mañana hay un problema en su casa, ella se va y ella puede terminarse de ir para New York, para donde ella quiera. Por supuesto, su chat support va a ser mucho más grande porque entonces no va a poder pedir una custodia compartida. Y eso es otro tema donde el chat support, la gente dirá, pero bueno, que tiene que ver la custodia con el número que voy a pagar. Bueno, sí tiene que ver mucho. Tiene que ver. Eso nos lo explicó en otro video. Sí, porque depende de cuántas noches tú tengas al año, es lo que tú vas a pagar de chat support. Y si tú tienes una custodia compartida y los dos padres ganan más o menos lo mismo, no tuvieras que pagar nada. Eso es muy importante eso. Ahora, si ya tú estás uno en New York y uno en Miami, lo más que tú vas a poder conseguir son los tiempos de vacaciones, lo cual no te va a dar a lo mejor las noches suficientes para poder tener un número decente en la manutención del niño. Doctora, ¿y usted ha tenido casos de personas que, por ejemplo, se hayan mudado y el juez haya determinado, no, tienes que regresar? Sí, pero eso ha sido cuando ya ha estado establecido o la paternidad o era un matrimonio. Si el niño nació dentro del matrimonio, no te puedes mudar más sin el permiso del otro padre. Ahora, cuando sí el juez lo considera no hacerlo regresar, es si usted se fue este mes y usted espera dos años para fallear. Ya no es el beneficio ni el interés del niño de regresar porque ya tiene una vida nueva allí, ya tienes amigos. Eso tiene que ser algo que pasó espontáneamente o a lo mejor fue planeado, pero a la vez que se te mueva, tú tienes que fallear, tienes que actuar diligentemente para prevenir ese movimiento y para poder conseguir de la corte un pick-up order. Un pick-up order, con eso usted va a poder ir a cualquier policía, en cualquier estado, y poder ejecutar para traer el niño para atrás. Y tengo otro caso de una madre cubana que llegó recientemente, ella fue abusada físicamente por el padre de sus dos niños y ella abandonó el hogar y se mudó de ciudad. O sea, vivía, no voy a decir la ciudad, pero vivía en Tampa y se mudó a Miami. En el caso de personas así recién llegadas, igual, ¿cuál es su principal recomendación? ¿Que vayan a la corte siempre a ejecutar esto de la responsabilidad parental? Sí, es importante saber si estas personas recién llegadas, cuando tú llegas, tú no tienes, es decir, tú vienes a lo mejor de Cuba, de Nicaragua, donde tú vengas aquí. Cuando tú vas a la corte, tú no puedes decir, yo quiero que tú vivas, que pasa mucho, la gente dice, llegó y se me fue para Tampa, llegó y no me quedó dos días. Esos dos días no fue residencia, esos dos días pudo ser de estancia. Ella desde que llegó, sus intenciones fueron ir a Tampa y las personas dicen, no, porque se fue y me trajo al niño dos días y saludo a la gente que llegó, lo mismo, se me desapareció para Tampa. Puedo traer al niño para atrás. Realmente no, porque no hay, acuérdate que nosotros tenemos dirección después de seis meses. Después de seis meses que alguien está aquí, es que nosotros tenemos dirección para decir, ok, usted es un residente de Miami, de Cowan, usted es un residente de Broward, usted es un residente de Naples y depende, entonces ya después de seis meses, si ya está todo el tiempo consecutivo en Tampa y Naples, ahí es donde ella no se va a poder mover. Ahora, no se va a poder mover, cuestión de nuevo, ella tiene ya una orden en Cuba donde hubo un acuerdo, habría que ver qué es lo que dice esa orden de Cuba, si la custodia es entera, porque si no, entonces el padre tuviera que modificar esa orden de Cuba para poder entonces modificar y poner más derechos, porque a lo mejor entonces ya la tenía entera, porque vino para acá y como venía para acá, se la dio entera la mamá, las circunstancias cambiaron, ya los dos, uno no está en un país, otro en el otro, ya los dos están aquí, él quiere tiempo, eso tiene, tiene para litigar una modificación porque hay un cambio de circunstancia, pero hasta que no lo modifique, va a seguir también sin derecho. So, hay muchos question marks que habría que ver, depende de cada caso, pero entre ellos, uno de ellos, si ya tiene ya una orden establecida en Cuba, si no la tiene establecida, establecerla, si lleva más de seis meses, si lleva menos de seis meses, de todos estos factores va a depender. Doctora, y una última pregunta, Chocolate MC, nuestro querido ícono del reparto, pues acaba de anunciar que compró una casa donde tiene a su familia ya, a la hermana que estaba en la calle, junto a la niña pequeña y al esposo de la hermana, ¿hay algún tipo de responsabilidad legal en el caso, por ejemplo, de un hermano que trae a su familia, ¿hay algún tipo de responsabilidad que la trae de Cuba, como en temas de familia, ¿hay algún tipo de responsabilidad? Mira, depende si él le puso lo que es el afidevil, si él pone el afidevil, fue que no sé, las circunstancias de Chocolate, si él le puso el afidevil para traer a su hermana, pero vamos a decir que no fue él, que fue, no sé, una amistad de ella o fue otra familia de ella, él no tiene ninguna responsabilidad bajo la ley. Ahora, si él puso un afidevil de su pueblo para traerla, normalmente se hacen responsables por cinco años, entonces tuvieron una responsabilidad legal por ella, pero de lo contrario, por ser hermano, no tiene ninguna responsabilidad. Es decir, si él pone este afidevil y ella está en la calle, ella le puede reclamar y él tiene que buscarle un lugar para vivir. Un lugar a lo mejor, no porque a lo mejor no tiene la economía, pero sí la tiene que poner en su casa, porque él prometió al gobierno que él sí iba a ser responsable de ella y que ella no iba a hacer carga económica para el gobierno. Wow, eso es sumamente interesante. por eso es que te hacen filear un afidevil de support y por eso muchas personas a veces piensan mucho poner un afidevil de support porque las personas dicen yo voy para allá, voy a echar para adelante y llegan aquí y dicen yo no trabajo si no es en mi licencia. Yo era doctor en Cuba, yo era ingeniero en Cuba, pero aquí no lo eres, es decir, sigues siendo doctor, pero no lo puedes ejercer, sigues siendo ingeniero porque tus conocimientos los tienes, pero no lo puedes ejercer y entonces la gente quiere que hasta que no aparezca lo que yo era y entonces depende de las situaciones y de las familias y todo el mundo no tiene la misma experiencia, pero hay muchas personas que tienen miedo de poner esta free david porque pueden pensar ok, estas personas cuando llegan aquí no se van a acostumbrar, no van a trabajar y al final yo soy el que tengo que mantenerlo y trabajar duro por cinco años porque es una promesa al gobierno de Estados Unidos, esta persona no va a hacer carga para ti, si hay algún problema yo soy responsable. Interesante, muchísimas gracias abogada, veo en el chat varias preguntas sobre inmigración, cuando estamos con la abogada de familia y ella es abogada de familia, usted pregúntele de divorcio, usted pregúntele de custodia legal, pregúntele todo eso, pero la inmigración la dejamos para la tarde con los abogados de inmigración, muchísimas gracias abogada. De nada Mari, todas las personas que nos estén mirando igual que siempre les recuerdo que nosotros en vivo en Gallardo siempre seguimos respondiendo todas las preguntas si hay alguien que no esté en vivo pero después ve esto grabado en tu programa pues que ponga las preguntas, que sigan preguntando que las personas del team de nosotros van a seguir leyendo todas sus preguntas para poderlas escribir y poderlas seguir más tarde pues respondiendo en el programa de Gallardo de los Frames. Exacto, en las redes sociales también tiene un programa usted ahora en las tardes están teniendo un programa. Sí, a las dos y media todos los días inmigración también sale una vez o dos veces a la semana que vayan a Gallardo de los Frames en el website de nosotros todos los días ponen quién es el abogado y qué tema se va a tocar. Son todas esas personas que siguen mirando tu programa que siguen escribiendo preguntas siguen escribiendo preguntas que el team de nosotros las está leyendo las está copiando para en vivo por la tarde poderle responder a las dos y media. Buenísimo, buenísimo, que tenga un excelente día abogada, gracias. Igualmente Mario, oye gracias, bye bye, buen día.